Mientras el senador García Padilla se dedica a los ataques bajos, a los esquilos de campaña de fango, sin promover ninguna idea y sin tener ningún tipo de contenido, nosotros estamos hoy presentando las obras de la administración de Luis Fortuño en una de las áreas, a mi juicio, más importantes, que es la de desarrollo económico. Ciertamente hay dos áreas en las que esta administración desde el 2009 ha tratado y ha impulsado exitosamente, y una es la creación de empleos y la otra la de desarrollo económico. Y estas dos áreas revisten total importancia para lo que tiene que ver con los empleos en la isla y la calidad de vida de nuestro pueblo. Una de las cosas que el Partido Popular pretende tapar con los continuos engaños, las campañas sucias y ciertamente la demagogia, es precisamente que se han inyectado bajo Luis Fortuño más de 7 billones de dólares de fondos ARRA a la economía de Puerto Rico y más de 500 millones de dólares en el paquete de estímulo criollo local. Lo que miren, aquí está en Arroya Bichuela, en el área de educación y en el área de economía, el resultado de esa inversión millonaria en infraestructura, que ha creado más de 25 mil empleos nuevos. Y vuelvo y repito, para que el número quede claro, 25 mil empleos nuevos en los últimos 12 meses nada más. La nueva ley que aprobamos, precisamente de fomento para el desarrollo de la industria de cruceros en Puerto Rico, se reforzó la competitividad de Puerto Rico como home port o puerto de origen a nivel regional y mundial y aumentamos el tráfico de barcos que están llegando a la isla. Esto es solamente una de las áreas. La competitividad no se da en el vacío. La competitividad de un país no se da en el vacío. Un país no puede mejorar si el gobierno cierra. Un país no puede ser más competitivo si otorga permisos de construcción y después que otorga los permisos de construcción, paraliza las obras. Un país no puede ser más competitivo si busca poner las construcciones más altas. Un país no puede ser más competitivo si utiliza a su gente y no cree en ellos. Lo que ha hecho Luis Fortunio y su gobierno, unido a la Cámara y al Senado, ha sido devolverle la confianza al pueblo, devolverle la confianza a las personas que quieren hacer negocio e invertir en Puerto Rico para crear empleo, para darle beneficio a la gente a nivel contributivo. Puerto Rico necesita ira en la fortaleza. Puerto Rico necesita una persona destemplada que cuando tome decisiones las eche para atrás. ¿Es eso lo que necesita Puerto Rico? Claramente la contestación es no y ayer quedó de manifiesto quién es la persona que cuenta con esas características. Gracias. 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 Gracias.